bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo vamos a ver cómo hacer un cargador de baterías casero entre mis curiosidades encontré esto arrumbado entonces voy a aprovecharlo para hacer un cargador de baterías casero esto viene siendo lo que te dejan los del btb o los del sky este cargador es el que alimenta alimenta esto entonces qué características debe de tener nuestro nuestro adaptador aquí estamos viendo que dice que es un adaptador de corriente alterna las especificaciones de entrada o sea la corriente que le va a entrar la corriente alterna observa la corriente del hogar dice que soporta entre 100 y 240 voltios de corriente alterna y da una salida de amperaje de medio amper y entre 50 y 60 hertz esa es la entrada ahora la salida la salida es de 12 voltios de corriente directa y 1.5 amperes un amper y medio de salida para que te funcione el cargador el cargador de baterías casero mínimo aquí debe de haber un ampere si es menos necesitas otro que sea mínimo de un amperes hacia arriba entonces cómo funciona esto por aquí una vez que sal que entró la corriente alterna ya sale por acá aquí por el medio tiene un pin en ese pin sale la el positivo de batería este es positivo por el medio por ese pin sale el positivo y en esta plaquita sale el negativo entonces lo que vamos a hacer es cortar esta pieza vamos a ver vamos a separar las dos señales masa y corriente vamos a abrir y vamos a a unirlas separar bueno aquí lo único que hice fue abrir el aislante el aislante del cable ya lo retiré entonces vamos a encontrarnos con esto estos pelitos o barbitas que ven aquí es lo que tiene el negativo de batería masa o tierra como le quieran decir entonces vamos a unir todos esos pelitos de un lado y vamos a unir el cablecito del otro y vamos a tener nuestro positivo y negativo aquí ya lo estoy desenredando vamos a desenredar todo esto y después lo que vamos a hacer es enrollarlo y encintarlo entonces ya nos van a quedar dos terminales esta va a ir a negativo de batería y esta va a ir a positivo de batería bueno y así queda una vez terminado este es el positivo y este es el negativo ya todos los alambritos que estaban ya los los enredé y los aislé y dejé estas dos puntas para soldarlo a estas dos pinzas estas pinzas las pueden conseguir en cualquier refaccionaria a estas pinzas yo les puse un pedazo de alambre para soldar para soldar este con este lo voy a enredar y le voy a poner unos puntitos de soldadura y ya va a quedar listo por este lado la roja la voy a poner al positivo aquí así y la negra va a ir al negativo igual cable negro con negro y el blanco con el rojo entonces una vez que que lo solden les voy a mostrar como queda y ya para probar el cargador bueno aquí ya voy a soldar los cables este es el que va a ir al negativo entonces voy a hacerle si ahora es que me prendo la luz me olvidó ahí está entonces a ver si quieren dejen pausa el video si quieren enseñarse a reparar profesionalmente pueden ir al al canal de mi amigo Juanito Fix él es experto en reparaciones de tarjetas electrónicas y videojuegos él los enseña gratis y de buena gana bueno ahí soldé como Dios me dio a entender y este es el producto terminado este es negativo y este es positivo entonces ahora vamos a probar nuestro cargador para esto vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa ahí está listo punta roja del multímetro al positivo y punta negra del multímetro al negativo nos va a dar el voltaje que es una batería descargada de 7.58 voltios entonces para probarla necesitamos irnos a un lugar ventilado y destapar las celdas de la batería para esto vamos a movernos del lugar bueno entonces estamos viendo ya nuestro cargador está conectado al enchufe es el de arriba aquí están las puntas de nuestro cargador es este cable viene por aquí sube y ya sale negativo y positivo el voltaje de batería ya vieron que era de 11 de 11 no sé qué vamos a tratar de checarlo va al revés porque va a marcar negativo es negativo con negativo y positivo con positivo o les va a salir un signo de menos ahí está el voltaje de nuestra batería ahora vamos a conectarla ya entonces quedamos que rojo es al positivo y negro negro al negativo ahí está entonces ahora vamos a checar si está subiendo el voltaje ya vieron que el voltaje era muy bajo entonces vamos a revisar ya vieron el voltaje era de 7.8 7.7 y ahí nuestro cargador ya está ya está haciendo su trabajo aquí ya destapamos le quitamos la tapa a las celdas de la batería y así la debemos de dejar como 12 horas se considera una carga lenta puede que tengan que dejarla hasta un día porque carga muy poquito entonces 12 horas entre 12 y 15 horas yo pienso que ya ya es una una carga para que para que les funcione entonces esa es la manera de hacer un cargador de baterías casero por mi parte es todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video 20 31 33 37 37 37 38 40 41 41 41